Lágrimas, comente, todos en un tren, sin felicidad, sin fe morir. El tren va veloz, al abismo cae, y todos los días caen trenes. Te veo en el Edén, no te vas morir. Jesús, pago él con su vida, tu estancia en el paraíso. Nunca más morir, nunca más llorar. Camino a la vida, te veo en el Edén. No habrá enfermos, ni paralíticos. En el Edén, hoy el paraíso en la tierra. Jesús reinará, no habrá ciegos, no habrá personas que tengan hambre, habrá abundancia de alimento. Nunca más morir, nunca más llorar. Es la vida eterna, te veo en el Edén. Ya jamás un tren se volcará, te veo en el Edén. Edén 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 Да Edén Edén Gracias. 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 Gracias.